Bueno, muy atentos a esta información, durante los primeros días de aislamiento, más de 3.000 personas han sido multadas por incumplirlo en Medellín. El alcalde Daniel Quintero anunció que estos recursos serán destinados para el sector salud en la atención del coronavirus. La indisciplina sigue siendo el pan de cada día en los barrios de la ciudad. Las autoridades aumentan los controles y ya 3.724 personas han sido multadas. El alcalde aseguró que ese dinero será destinado a la salud. Vamos a utilizar esos recursos para dárselos precisamente a los médicos, para dotación médica, para que se puedan cuidar, para que puedan enfrentar este reto, tapabocas, indumentaria, muchas cosas que hoy les falta porque las clínicas nuestras no tenían esto. Entonces vamos a usar los más de 3.000 millones de pesos de los irresponsables para cuidar a los héroes. Paradójicamente, los recursos podrían ser invertidos en la atención de quienes están poniendo en riesgo la salud de todos. Incluso para curarlos a los irresponsables, es decir, esos héroes van a terminar atendiendo seguramente a muchas de esas personas que no se están cuidando y que van a tener que terminar pagando. El alcalde Quintero insiste en la necesidad de quedarse en casa, pero reiteró que los operativos serán más estrictos para controlar la falta de conciencia ciudadana. Estamos en guerra. Te convoco a que nos ayudes a vencer el coronavirus. Evita el contagio. Quédate en casa. Ayúdanos a vencer el coronavirus.